Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Cindy, soy una peruana viviendo en Suiza, en el Cantón de Ginebra, para los que son los por aquí. Amigos, el día de hoy les voy a compartir una nueva receta, estoy segura que les va a encantar. Para los que les gusta el hígado, el día de hoy vamos a preparar hígado encebollado. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar medio kilo de hígado, dos tomates grandes, tres cebollas medianas, un ají amarillo, dos dientes de ajo, pimienta, comino, sal al gusto, una cucharadita de orégano, tres cucharadas de ají panca, en la cajita de descripción les voy a dejar el link. Tengo un video donde yo los llevo a comprar mis ingredientes en una tiendita peruana. Tres cucharadas de sillao y tres cucharadas de vinagre tinto y hojitas de perejil. Nuestro rico hígado encebollado, amigos, lo vamos a acompañar con un puré de papas. Vamos a lavar bien nuestro hígado y después lo vamos a cortar en porciones. A ver, amigos, miren, aquí ya tengo mi hígado cortado en porciones. Ahora vamos a reservar. A ver, vamos a agarrar nuestro ají amarillo. Entonces, congeló ya, lo vamos a cortar por la mitad y le vamos a sacar las venas y las pepas. Esto es para que no pique mucho. Vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Listo. Ahora los vamos a cortar en tiritas. Ahí. A ver, ahora vamos a agarrar un recipiente grande. Vamos a echarle tres cucharadas grandes de ají panca. Tres cucharadas de vinagre tinto. Esta es la segunda. Dos. Tres. Tres cucharadas de sillao. Dos. Y tres. Le vamos a echar un poquito de comino. Un poquito de pimienta. Ahí. Vamos a mezclar todo. Le vamos a echar también un poquito de orégano. Aquí tengo una cucharita. Vamos a mezclar. Ahora, le vamos a poner el hígado. Vamos a poner así, miren, por todo el lado. Vamos a poner ahí todo. Y vamos a entregarlo ahí. Ahora, también vamos a aprovechar para ponerle ahí, miren, las tiritas de ají amarillo. Hay un poco de jugo. Vamos a mezclar aquí un poco, miren, así. Voy a dejarlo ahí. Listo. Ahora sí. A ver, ahora sí, vamos a reservar y vamos a seguir con los demás ingredientes. A ver, ya pelamos nuestros ajos, ya los hemos lavado. Ahora lo vamos a cortar finamente. Ahora vamos a seguir con el tomate y la cebolla. Lo vamos a cortar por la mitad y le vamos a sacar esta partecita de aquí, miren, que es durita. Así o más, miren, ven. Vamos a hacer lo mismo con el otro tomate. Lo vamos a cortar por la mitad y le vamos a cortar aquí, miren. ¿Vieron? Listo. Ahora, como nuestros tomates son grandecitos, los vamos a cortar en cuatro. Ahí. Y ahí. Ahora vamos a seguir con la cebolla. Los vamos a cortar por la mitad. Y después vamos a cortar, no muy grueso y tampoco no muy delgado. Ahí, miren. Y ahora, amiguitos, lo que vamos a hacer, miren, le vamos a sacar esta parte de aquí todavía que es durita. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto, miren. Lo vamos a abrir. Así, toda la cebollita. Así que al momento, así para el momento de freír va a ser más fácil, porque si no pues vamos a ir con la cuchara ahí, ahí, chancando, chancando para que se salgan, para que se abran, ¿no? Miren, así. Y así vamos a seguir con las demás cebollas. A ver, vamos a seguir con la preparación. Vamos a agarrar una sartén, vamos a calentarla. Una vez que está caliente, le vamos a echar un chorro de aceite. Vamos a poner en todo, 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 todo al lado. Ahí. A ver, una vez que el aceite está caliente, vamos a freír nuestro hígado. Miren, amigos, cómo nos está quedando nuestro hígado. Está dorado por las dos partes, nuestro hígado ya está. Lo vamos a sacar de la sartén. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Vamos a agregar los ajos, vamos a mover muy bien. Ahora le vamos a echar la cebolla. Ahí, vamos a echarle un poquito de sal. Le vamos a echar un poquito de pimienta. Un poquito de comino. Un poquito nomás. Vamos a mover. Ahí. Ahora le vamos a echar los tomates. Y por último, amigos, le vamos a echar el jugo. Aquí, miren, el aje amarillo. Donde hemos puesto nuestros hígados, ¿no? Más antes. Ahí. Y listo, amigos. Vamos a esperar unos minutitos. Que se cocine ahí el aje amarillo. Y ahora le vamos a echar el hígado. A ver, vamos a mezclar bien todos nuestros ingredientes. Aquí he lavado mi perejil. Vamos a utilizar solamente las hojitas. Aquí. Y ahora lo vamos a cortar. A ver, vamos a agregar aquí. Vamos a apagar la cocina. Y nuestro encebollado ya está. Entonces, ahora vamos a servir. Si ustedes desean, su hígado encebollado lo pueden acompañar también con un poquito de arroz. Pero un poquito a lo más, amigos. Ahí, miren cómo nos está. Que vean cómo nos está quedando. Ahora vamos a poner un poco de tomate. A ver, miren qué bonito. A ver, aquí tengo una cuchara. Vamos a echar el juguito. Así, miren. Mi cocina, amigos, está oliendo riquísimo. Y es el mediodía. Un poquito más de mediodía. Y nuestro hígado encebollado ya está listo. Si lo preparan, cuéntenme aquí abajito en los comentarios qué tal les quedó. Si están, me pueden enviar fotos de lo que han preparado a mi página de Facebook o a Instagram. En los dos lados me encuentran como Cindy en Suiza. No olviden suscribirse al canal y de activar la campanita si son nuevas por aquí. En este canal yo les comparto comidas caseras. Van a encontrar queques, sopas, comida peruana. Bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video la próxima semana. Chao. Chao.